Buenas tardes a todos los amigos de Gradiatores, aquí estamos con un coleccionista muy especial, Pedro Rosas, también conocido por los bajos mundos como Kenji. Los bajos mundos de Lampa. Sí, así es, muy buenas tardes a todos. Pero bueno, para hablar un poco de tu colección de máscaras, aquí tenemos una pieza histórica, estamos aquí, mano negra, pero si empezamos por el principio, no siempre coleccionaste de estas máscaras. No, en realidad, fíjate que, obviamente desde niño lo que coleccionábamos nosotros eran las máscaras de las de afuera de las arenas, las económicas, porque nosotros éramos la típica familia popular que se iba a la arena los viernes, y, pues, se preparaban, ¿no? Desde, desde, desde ir a comprar, por ejemplo, el pan y mamá para hacer unas tortas, y, pues, imagínate, éramos siete de familia, y, este, papá, mamá, mis dos hermanas, mi hermano, el mayor y un hermano menor, y, este, y, obviamente, pues, ya, ya, pues, irte a la arena con tantos, pues, ya, ya, ya dolía, ¿no? Entonces, este, obviamente, pues, mis hermanos, los dos, así que los tres varones, pues, pues, nos dio por tener una máscara, ¿no? Por estar, este, pues, este, tenerlas, te llama la atención tener una de esas máscaras y, pues, quieres más y más y más, ¿no? Y, sobre todo, pues, que aquella época era, vamos, no estaba tan bombardeada de tantas cosas como, como ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños se entretenen que en el Nintendo, que, en, este, que en el Internet, que en, en, en los programas de cablevisión, o, vamos, como que ya mucha tecnología y muchas cosas. En aquella época era como que más, pues, la vida más simple, inclusive hasta los juegos de la calle, era muchísimo más simple, pues, salíamos a jugar, este, bolillo, valero, tacón, o sea, imagínate, ya, ya como para divertirte con un tacón y una moneda, era, era porque no querías muchas cosas, este, un cliente a tenerte, ¿no? O, o con el bolillo, que era un pedazo de madera, este, afilado a los lados. Entonces, por ejemplo, cuando nos salíamos a la calle, jugábamos también pollitos que era aventar una, una pelota de, de esponja, a que cayera en alguno de los agujeros, ¿no? Ir por ahí, ya, tratar de pegarle a alguien. Eh, las calles no eran pavimentadas, este, era, era la época, ¿sabes? ¿Qué? Cuando, por ejemplo, tú te encontrabas un grifo en la llave de, 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 de la calle y, pues, ahí te pegabas, ¿no? A tomar agua y, inclusive, si no había agua, pues, la le chupabas. Que imagínate qué época estamos hablando. Y, obviamente, pues, tener una máscara de estas, pues, caray, o sea, era, era toda la magia, este, encerrada en, en, en el misticismo, en aquellos héroes del cuadrilátero. Y, y, y de verdad que sí que hacían sentir, este, muy, muy especial el poder estar junto de ellos, tocarlos y darlos. Entonces, de alguna manera tú tratabas de, de, pues, de imitarlos, de emularlos y a mí me encantaba la lucha. A mí toda la vida me ha encantado. Nada más que creo que en la actualidad ya, ya dejó de ser lo que era. Y, y nos compraban de estas máscaras. De las primeras que recuerdo que nos compraban era, por ejemplo, de estas que traían el, eh, la tele es Dublín, de lo más barato, rasposa, inclusive, y, y marcaban ahí al personaje. Aquí tenemos esa de mis máscaras, ayúdame. Aquí está la de, la de Santo. Digo, imagínate, o sea, tú ya te sentías todo un superhéroe con, con una capa esta, ¿no? La época es muy, este, pues, muy tranquila, de mucha inocencia. Y, pues, mi papá trataba de, de, de comprarnos cuando, cuando fuera posible. ¿Qué te parece? Y, ¿cuáles fueron de las primeras que tuviste en estas cosas? Eh, te digo, de las primeras fueron, por ejemplo, estas de, de, de las, de las bogadas. Yo recuerdo que eran las más viejitas, inclusive las más económicas, porque ya las, las un poquito más elaboraditas, este, tienen otro precio, otro precio mayor, no sé, déjame ver, por ejemplo, este, alguna de aquella época, te voy a decir, por ejemplo, esta de Aníbal, la de la Estrella Blanca. Fíjate que, por ejemplo, esta de la Estrella Blanca, eh, eran, eran ídolos de, pues, de arenas pequeñitas, de arenas de la periferia, a lo mejor muy conocidos por, este, por la afición, pero en su, en, en, en su barrio, o en su, en esas, en esas salinas, eran verdaderos ídolos. O sea, ídolos que la gente, de verdad, idolatraba, de verdad, pero, pero, con muchísima admiración hacia él. Y, este, obviamente, pues, no había productos oficiales, una máscara no costaba, los miles que costaba ahora, y aún así eran caras, ¿no? Pero tener acceso a una máscara original, era, obviamente, era, era muy difícil. De estas máscaras, ¿cuáles son de las que más valor sentimental tienen para ti? Ya sea por el personaje, por el bien que te la compran tus padres. Hay muchas, yo creo que cada una significa algo. Por ejemplo, fíjate que esta máscara, este, pues, más o menos tendrá, bueno, tiene exactamente la, la, la misma, este, el mismo tiempo en el que Abobili le quita la máscara. O sea, este, esta máscara fue de ese día. Exactamente de ese día. Hay algunas otras que me traen muchísimos recuerdos. Por ejemplo, mira, aquí esta está autografiada para mí, por Fishman. Hay algunas otras como la de los, los matemáticos, el matemático, que también me hizo favor de, de darle una, una firma. Y, yo creo que todas, todas en algún momento significan algo, algo en tu niñez, algo en tu infancia, algo muy, muy bello. Pues nada, tengo recuerdos, inclusive de, 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 hijo, ya nos vamos, y no nos compraron ni una máscara. Y, por favor, papá, compadme una. Y, este, pues, sí, pues, en la medida de lo posible, se hacía. ¿Cuáles eran las almas que frecuentabas con tu familia? Y, mira, eh, había muchas. La San Juan Patitlán, la Santa Marta, este, el Palacio de los Deportes, pero yo creo que la, la mayor, la, 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 la de siempre, la de Cajón, fue la, la de Napatlaco. Eh, inclusive, de, ahí, detrás de casa de mi papá, este, vivía un luchador local de ahí, de la de Napatlaco, y como a cuadra y media vivía el, el, el referee, aquel que le decían, el, el Cebollas. Vivía muy cerca de ahí, o sea que, vamos, era el, era, era, la, 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 la de la que más cercana nos quedaba, y, y como además era, era promocionada por el señor Raúl Reyes, el Moritas. Eh, venía mucho, mucho bruchador independiente, y, pues, tenías, tenías lo mejor ahí, en una, en una era pequeña, muy, muy popular. ¿Son todas las que tuviste en tu infancia? No, 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 obviamente eran, pues, no sé, era, eran las cinco o seis veces más de esto. Lo que sucedió es que en algunas, en algunas vacaciones que tuvimos, este, muy curioso, cuando regresamos faltaban así cositas muy, muy insignificantes, si tú quieres, ¿no? O sea, faltaban máscaras y faltaba, no sé, este, cositas muy pequeñas, o sea, no se llevaban un televisor, no se llevaban cosas así muy, muy de valor, sino se llevaban cosas, pues, juguetes. Entonces, suponemos que los que se metieron fueron algunos niños, ¿no?, cercanos de ahí de la casa. Pero, pues, entonces, este, a partir de ahí como que nos dimos la tarea de, de cada una de las máscaras que teníamos, irlas, irlas recuperando, o irlas, este, irlas adquiriendo nuevamente, pero esta vez fue tratando de que fueran originales, usadas por el luchador. Y de ahí, más o menos, ¿qué edad tenías cuando empezaste a recuperar la colección en su versión original? Pasaron algunos años, ¿no?, bueno, fue de inmediato, porque, obviamente, para, para eso se necesitaba dinero. Aunque no era la época de ahora, aunque no costaban los dos mil, tres mil pesos que ahora te pide el luchador X, digo, pero ya cualquiera te pide esa cantidad de dinero, este, eran caras, o, bueno, no tenías acceso a ellas. Llegaba, por ejemplo, el mascarero afuera, digo, adentro de las arenas, y, pues, va a ver máscaras, ¿qué traes, no? Entonces, entre el bonche que traía de máscaras, siempre traía alguna buena, o no traes alguna mejorcita, o algo. Y fue como empezamos a relacionarnos con la gente, ¿no? Y, este, no, pues, sí te puedo conseguir una, o vente dentro de ocho días, o toma la dirección, y, por ahí tengo algunas. Lo que pasa es que los réferees, o algunos otros luchadores, tenían un poquito de mayor, este, cercanía con algunos otros, y, pues, era más fácil pedirle, oye, regalame una máscara, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.